¿Ambición política de Codos? No digo, las ambiciones legítimas. No, no legítimas. No estamos criticando. Lo que digo es, tengan cuidado. La experiencia del 2000 fue muy trágica. Nadie quiere volver. Chacho parecía que renunciaba por principio, pero después se dio cuenta que en realidad lo que quería era el operativo Clamor. Y tres semanas después esto fue un gobierno manco, fue un problema, y después ya el año siguiente la necesidad de volver, se acuerdan, vía cabalo, y después el desastre, porque no había unidad, porque no había. Entonces esto tiene que haber responsabilidad. Y nosotros vamos a acompañar esa responsabilidad. Ahora, Liguita, la última pregunta va a esto, ¿no? A mí me impresiona mucho su argumento, o diría yo su acto de fe, porque usted está creyendo, usted está creyendo que es posible, o que se está dando en los hechos, que la Presidenta se emancipe políticamente de su antecesor, ¿no? Él ya es ceniza, ella tiene que asumir que él es un ceniza, ponerla en una hornita y empezar a gobernar. ¿Usted cree que eso es una expresión de deseos, o una posibilidad real de que la Presidenta empiece a ser Presidenta? Dos cosas. Siempre en este programa aposté a una oportunidad para ello. Y la segunda, es mi deber como líder de la oposición, sostener esa posibilidad. Nosotros somos opositores no golpistas. Yo le pido a la sociedad, que sé que ha tenido mucha bronca por la soberbia, por el destrato, que retire eso, que la fuerza de la no violencia nos va a conducir a la ley, a donde vamos, pero que demos esto. La verdad es que la mejor lección que nosotros podemos hacer de una revolución en paz, es defender las cosas que hay que defender, pero no querer voltear a un gobierno. Porque eso sería antidemocrático. Y a nosotros nos va a salvar la ley, la república y la democracia. Y en ese juego, en el que están algunos, nosotros quiero que quede bien claro, no vamos a estar. Porque no se va a la ley por el atajo, no se va a la república por la conspiración, no se va a la ley, a la moral, etc., con las mismas prácticas del pasado, con el viejo catopardismo volviendo. Creo que hay que apostar. Si ella fracasa, si mantiene a Moreno, si mantiene las políticas, si vuelve, entonces será otra cosa. Pero creo que esta oportunidad, una mujer que fue electa por el 45% de los votos y con fraude hacia mi persona, hay que dársela. Y después se da responsabilidad de ella si la toma o no la toma. Pero yo tengo que darse. Lo que no nos dieron ellos, que son elecciones regulares, elecciones legítimas, nos saquearon los boletas, nos impidieron llegar al balotaje. Pero nosotros no vamos a actuar como ellos. Nosotros tenemos que darle la oportunidad, reconocer ese 45%, porque esa es la revolución en paz. Es en las instituciones, es por las instituciones y es por la ley. ¿Molestó que no te dejaran subir al parco del campo? No, es que yo no quería subir, yo me hice de rehén de productores. Entre un grupo que parecía que uno que me quería subir, jamás me subí. Vos me viste alguna vez en un escenario, me vieron atrás en todos los actos. Creo que se trata de una operación tendenciosa de algún sector. No, yo siempre, yo nunca dudé que no quería subir. Claro, yo iba saliendo, me agarraba unos productores y decía, Lilita, tenés que subir. Además yo estaba ahí esa noche, y vi cómo era la cosa. Ahí hubo un hombre, se ve que es cercano a Buzzi, que decía, no sube, yo le digo, si yo no quiero subir. Fue como que tomaron de rehén y dije, dejen irme, jamás me hubiera subido. Y además quiero que se queden tranquilos, a mí ningún dirigente me puede dar legitimidad. A ver si se entiende. Nunca me saqué una foto, nunca, nunca estuve, nunca tuve una reunión con las entidades. Manejé la estrategia directamente con las bases. Nunca me vieron a mí subirme a un escenario en mi vida. Estuve atrás y cuando estuve, y cuando estuve, fue para convocar. Cuando fui a las 3 de la tarde, era porque no bajaba a la ciudad de Buenos Aires y fue mi compromiso. Fui a pedirle a la ciudad de Buenos Aires que baje. Siempre fue la ayuda y siempre fue atrás. No quiero un solo reconocimiento. Solo les ruego a algunos que no me agraven gratuitamente porque es injusto. Lo que decía Adam Smith, ¿no? Lo importante, no es que a uno lo elogien, lo importante es actuar en forma elogiable. Yo soy incapaz de hacerlo, quien me conoce sabe que soy... Pero estaba yo en el medio, era rehén de un conflicto entre ellos. Que ni siquiera son. Yo me iba a la Madelena a comer factura. Finalmente yo lo soluciono todo con la comida, María. Bueno, cada uno tiene su debilidad. Muchas gracias, Lilita. En el próximo bloque, Alberto Rodríguez.